Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí en esta transmisión de ¿Qué es y qué dice? Y como siempre me acompaña Luis Jorge, ya hasta me da miedo señalar para qué lado va a estar. Me acompaña Luis Jorge que va a estar entrevistando junto conmigo al doctor Jesús Núñez Simbran. Hola, Chucho. Entonces, Chucho nos va a hablar acerca de ¿Qué es la curvatura? Y luego, bueno, no sé, andamos esperando que esta sea una charla de divulgación. Entonces inviten a todos sus conocidos, aunque no sean muy picudos de las matemáticas. Gracias por estar aquí y pues comenzamos. Luis Jorge, ¿nos presentas a Chucho? Sí, exacto, exacto. Bueno, de verdad estoy muy contento de tener aquí a Chucho porque, pues bueno, porque lo conozco desde hace muchos años, este, bueno, como 10 yo creo o algo así. Y bueno, él, les voy a platicar un poco de la trayectoria académica de Chucho, que ahorita estábamos recapitulando que en realidad es una trayectoria algo larga. Bueno, él hizo licenciatura, maestría, doctorado, aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAH. Y luego de ahí hizo varios postdocs, varios, y los voy a mencionar así rapidísimamente. Estuvo en la Universidad de California de Santa Bárbara, en CISA, Italia. En CISA, Italia. Luego también estuvo en el Centro de Ciencias Matemáticas, en la UNAM Morelia. Y finalmente estuvo de postdoc en CIMAT, Guanajuato. Entonces, después de eso, ahora se incorporó como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de manera muy reciente, muy, muy reciente. Este, y pues, por lo cual estamos muy contentos todos. Y este, ahora pues está aquí con nosotros hablando de qué es la curvatura. Súper. Así que, ¿comenzamos con la entrevista? ¿Te parece, Chucho? ¿Quieres decir algo antes de comenzar? Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un súper, súper honor estar aquí. He estado viendo como las charlas que han tenido y son puras personas así súper picudísimas. Entonces, espero no decepcionar, pero de verdad, muchísimas gracias. Un honor. Sí, todos nuestros invitados son chidos, Chucho, pero estás invitado porque también eres chido. Ah, muchas gracias. Sí, sí. Pues bueno, empezamos. ¿Estás listo? Así de verdad, porque nos vamos a dejar ir con todo. Listo, listo, listo. Vas, Luis, Jorge, pues. A ver, le voy a dar la primera pregunta. En esta sección de qué es o qué dice, como les dijimos, vamos a hablar de la curvatura. Entonces, vamos a ir directo a la pregunta de qué es la curvatura. Ok, este, digamos, es un poco difícil decir exactamente como una sola respuesta a qué es la curvatura, porque dependiendo del contexto y de la persona y demás, hay como varias nociones, ¿no? Así, a grandes rasgos, la curvatura es como el invariante geométrico por excelencia, digamos. Es lo que te dice qué forma tiene precisamente un espacio, un objeto. Y así de manera un poco también general, es como una medida de qué tanto se dobla un objeto en cada uno de sus puntos. Y muy a grandes rasgos. Eres como el antiluís, Jorge, ¿no? Bueno, antitopólogos. Sí, un poquito, sí. Porque ellos sí les importan mucho las formas. Exacto, sí. Mientras que en topología, como importa mucho, no importa mucho qué le haces, ¿no? Si lo deformas o lo alargas, lo acuerdas y así. Acá sí nos importa muchísimo. Casi que si le haces así un pequeño doblez, ya es otra cosa totalmente distinta. Claro, la diferencia fundamental entre la geometría y la topología, ¿no? Exacto, exactamente, sí, sí. Y ahora voy yo. Y si nos puedes hablar un poquito de los antecedentes de la curvatura, como de dónde viene esa idea, qué onda con su vida. Sí, este, es súper vieja realmente. Casi que desde los griegos hay como algunas nociones así muy primitivas, como de qué es la curvatura. Por ejemplo, digamos, había varios griegos interesados en el concepto, como Aristóteles, Apolón y demás, que eso será por como 300 y tantos antes de Cristo, ¿no? Y no tenían muchas maneras, digamos, no tenían muchas herramientas como de decir qué es la curvatura, pero sí tenían una clasificación muy burda, sobre todo como para curvas, ¿no? Como para segmentos así de líneas y casi que la clasificación era, bueno, es una recta, no se curva nada, ¿no? O es un círculo, se curva constantemente en cada uno de sus puntos, ¿no? O sea, si me paro en un punto de un círculo, siempre veo como el mismo doblez. Y se curva mixtamente, digamos, ¿no? Que es todos los demás posibles casos. Pero sí, no tenían como mucha manera de hacer algo cuantitativo, ¿no? Como decir, se curva tal número o se curva como tal función o algo así, no había tal cosa. Y eso perduró, pues, así cientos de años, casi que hasta la invención de la geometría analítica o de las coordenadas como por Descartes, que eso será, pues, como 1600 o una cosa así. Y ahí creo que se le atribuye como al primero que se le atribuye como ya una manera un poquito más formal de estudiar la curvatura de curvas, ¿no? De segmentos de línea, es a Nicolás Oresme, que, bueno, es bastante previo a Fermat y a Descartes y a como todas estas personas a los que se les atribuye la geometría analítica, que será 1400 más o menos. Pero fue como el primero en dar una noción un poquito más así formal de curvatura. Y a lo mejor igual les cuento rápidamente como cuál era la idea. No sé si ya se ve aquí la pantalla. No, pero ahí ya la pongo. Creo que ahí ya se ve. Listo. Sí. Ah, perfectísimo. Va a quedar. Entonces, como que la idea era así un poco rudimentaria, era como ponerse un zapato, porque, digamos, ¿cuál era la idea? Es como decía, bueno, tengo aquí como una curva, ¿no? Y quiero enterarme o quiero dar una medida de cuánto se curva. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues, en cada punto me voy a fijar como en el círculo, que es tangente a mi curva, o en los círculos que son tangentes a mi curva, digamos, ¿no? Me voy a fijar en este tipo de círculos. Y después me voy a fijar en el círculo más grande posible, que siga siendo tangente a mi curva. Entonces, no sé, a lo mejor como, en este caso, se vería como una cosa más de este estilo. Uy, eso ya parece, no sé si parece círculo. Bueno, ahora sí, ya, gracias a la aplicación. Y entonces, ¿cuál era como la medida de la curvatura? En ese caso, pues, era el radio de este círculo, ¿no? Como el radio más grande posible. Entonces, por eso digo que era como ponerse zapatos, porque era como decir, bueno, me queda este zapato de talla, no sé, 5, no, pues, entonces le subo, ¿no? Me queda este zapato de talla 7, no, pues, entonces le subo y le subo hasta que pueda, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en las rectas, si mi curva es una recta, entonces, pues, el zapato que me queda es de tamaño infinito, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás la analogía se rompe un poquito. Pero esa era como la idea de Oresme, de Nicolás Oresme. Y casi que esa era como la idea fundamental hasta después de 200 años que ya inicia como más propiamente lo que diríamos, lo que le llamamos ahora la geometría diferencial, ¿no? Que es como una idea como de varios geómetras conjuntamente, pero se le atribuye principalmente a Gauss y a Riemann, ¿no? Y eso deberá ser como 1800, por ahí. Y entonces ellos ya, como que esta situación como más algebraica, como más de poner círculos y demás, ya le meten cálculo y ya le meten álgebra lineal, ¿no? Y ya dan propiamente como un concepto ya moderno, ¿no? Como la curvatura es tal función o es tal tensor o es tal objeto ya matemático, digamos. Súper. Entonces, nada más como para ver si estoy entendiendo y fijar ideas, como que estos dos casos de la recta, la línea recta y el círculo son como los prototípicos, ¿no? O sea, a partir de eso son como donde comienzas a, a lo mejor utilizando esos dos, como tú decías, aquí con los círculos tangentes, pues comienzas a generalizar, ¿no? A curvas más, más complicadas tal vez, ¿no? Exactamente. Sí, sí, exactamente. Este es como el, el prototipo es la idea. Exacto. Súper, súper, súper. Y entonces eso sí te da una medida de que tan chueca, bueno, que tan curvada está tu, 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 tu recta, ¿no? Exactamente, sí. Y pues también, por supuesto, esto solo funciona cuando la curva es suficientemente bonita también, ¿no? Porque si te tomas algo así como con un pico, esta idea se destruye por completo, ¿no? Como si te tomas una curva que haga algo así y te preguntas, uy, la aplicación dijo, no, a mí me gustan las cosas suaves, déjeme ponerla algo así. Este, como me pregunto, ¿qué tan curvada está aquí? Como que esta idea ya no, ya no tiene mucho sentido. Claro, claro, claro. Súper. Entonces, bueno, o sea, por ejemplo, en esto si vemos una gráfica de una polinómica con diferentes raíces que a veces está como así y así, entonces podemos tener diferentes curvas, diferentes curvaturas para una misma curva o agarramos la más grande o qué onda. Sí, o sea, depende del punto exactamente, o sea, como que tú pones ahí tu curvita, ¿no? Como así, quien sabe cómo esté, ¿no? Y dependiendo del punto donde tú te pares, tiene alguna curvatura, ¿no? Puede curvarse muchísimo o puede curvarse muy poquito. Por ejemplo, aquí puedo poner una sección que sea así muy planita, ¿no? Y luego una sección que se curve muchísimo, alguna cosa así. Sí, depende totalmente del punto. Yo lo imagino un poco como que si es una carretera, y vas en tu coche ahí, sobre esta curvita, y entonces, pues cuando te das cuenta que se curva, pues si tienes que girar el volante, ¿no? Y se curva poquito si tienes que girar el volante, pues poquito, y se curva muchísimo si tienes que girar el volante muchísimo. Más o menos esa es como la idea. Ah, esa es súper bonita la analogía. Ajá. Súper. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Más. Sí, a ver, la siguiente pregunta la hago yo, y dice, ¿qué dice y o qué representa la curvatura? Ok, sí, este, como decía, bueno, la curvatura es, vamos, cuánto se dobla un objeto en un punto, pero también decía que no hay como una sola noción de curvatura, ¿no? Entonces, a lo mejor pensaba hablarles de algunas de las nociones principales de curvatura, como las más usuales, las más útiles. Este, y bueno, y después tal vez hablarles de algunas no tan conocidas y así, ¿no? Este, digamos, esta es como la primera, la de Oresme, que ya en un lenguaje más moderno la podríamos escribir como de la siguiente forma, como decía, imaginemos que tengo como mi curvita, ¿no? Y la pienso como una carretera, y entonces la puedo pensar como, digamos, parametrizada, la puedo pensar como una especie de función, digamos, como que si tengo así como una, este, una función gamma, que a cada instante en el tiempo le va asignando como una posición en el plano, digamos, ¿no? Me va dando aquí como una, este, digamos, como una posición, vamos a ponerle como gamma 1 de t, gamma 2 de t, ¿no? Y, digamos, ¿qué es la velocidad en términos de esta función? Pues es como la derivada de esta función, ¿no? Como la gamma prima de t, esto es como lo que me dice la velocidad. Así, sin saber nada que es una derivada ni nada, la velocidad se ve como un vectorcito, ¿no? Que siempre va siendo tangente a mi curva, y que dependiendo de qué tan chico o qué tan grande es, pues es qué tan rápido voy, ¿no? Pero la velocidad también me indica como hacia dónde voy, ¿no? Es un vectorcito, lleva a cierta dirección, ¿no? Ahora, ¿qué sería la curvatura? La curvatura es cómo varía esta velocidad, ¿no? Este, no en cuanto a la rapidez, sino a la dirección. Si yo imagínense que voy en mi coche y siempre llevo la misma velocidad, siempre voy como a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, este, pues digamos, la dirección cambiaría, pero la magnitud no. Entonces, si yo vuelvo a derivar mi curvita, esto intuitivamente me dice como la tasa de cambio de este vectorcito. Y como la magnitud no está cambiando, solo está cambiando la dirección, pues esto me dice que la curva está cambiando de curvatura en cada uno de estos puntos, ¿no? Digamos, la magnitud de este vectorcito sería como lo que llamaríamos la curvatura. Ya en un lenguaje así un poquito más moderno. Y eso a nivel geométrico se ve como un vector que es perpendicular a la velocidad, ¿no? Se ve como un vectorcito que en cada uno de estos puntos es perpendicular a la velocidad. Y bueno, lleva cierta magnitud también. Esto es como lo que se ve en un curso típicamente de cálculo 3, digamos. Es la primera noción que uno tiene de curvatura de curvas. Pero típicamente también nos interesa analizar la curvatura de otros objetos que diríamos son como de dimensión mayor, ¿no? Como superficies, cosas de dimensión 3 como sólidos, volúmenes y demás. Entonces, como que aquí la pregunta natural es cómo hablo, por ejemplo, de curvatura de una superficie, ¿no? De algo de dimensión 2. Puede uno imaginarse como una sábana, a lo mejor la superficie de una pelota, ese tipo de objetos, ¿no? Una mesa, algo así, ¿no? Y la idea, como siempre en geometría somos súper tramposos porque la idea es como voy a tratar de reducirme al caso de lo que ya hice, ¿no? Voy a tratar de evitar todo trabajo nuevo yo quiero trabajar lo menos posible entonces voy a tratar de reducirme a lo que ya hice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, si tengo aquí como una superficie, algo así de este estilo, ¿no? Imagínense una sabanita y quiero preguntar, bueno, ¿cómo doy una medida de su curvatura en cada uno de los puntos? Puede uno decir, bueno, me voy a fijar como en todas las posibles direcciones. Supongan que yo estoy parado aquí en este puntito T, y estoy mirando en alguna dirección, ¿no? Si miro en esa dirección, pues sobre la superficie en realidad estoy como mirando sobre una cierta curvita, ¿no? Si nada más quiero mirar en esta dirección, pues lo que veo es como una curvita que va sobre la superficie, ¿no? Y para esas curvitas yo ya sé definir lo que es la curvatura, ¿no? Como acá arriba. Entonces, ah, pues puedo decir a esta curvita yo le puedo asignar su curvatura, ¿no? La curvatura de esta curvita. Y ahora si miro en otra dirección, ¿no? Me hago así para acá, ¿no? Ahora empiezo a mirar para acá, por ejemplo, pues ahora veo otra curvita sobre la superficie. Se veía como una cosa así, tal vez. Y, pues, para las curvas yo ya sé medir lo que es la curvatura como le hicimos acá arriba, ¿no? Y entonces también tiene asignada una curvatura. Y entonces puedo empezar a ver así en todas las posibles direcciones, ¿no? Y eso me da, pues, todas las posibles curvitas que estén aquí sobre mi superficie. Y cada una tiene asignada ahí como su función de curvatura, ¿no? Y entonces ahora digo, bueno, eso es ya como un, este, demasiada información, ¿no? Así como un overload de información porque en cada dirección tengo una noción de curvatura y a lo mejor eso es demasiado, ¿no? Quiero quizás un número como para decir, bueno, en este punto mi superficie se curva más o menos así, ¿no? Un número que me dé esa información. Entonces, pues, típicamente lo que se hace es, pues, no sé, puedo sacar un promedio, por ejemplo, de las curvaturas que están aquí involucradas o me puedo fijar, por ejemplo, pues, en la curvita que se curva más, ¿no? Y a esa le llamo así como la subcurvatura le llamo K1, ¿no? Este es el máximo de las curvaturas de mis curvas, ¿no? Para cada dirección. Vamos a ponerle V a las direcciones, ¿no? Y me puedo fijar, por ejemplo, en la que se curve menos, digamos, este K2, ¿no? Que esta sea el mínimo de las curvaturas en cada dirección V. Y entonces aquí es donde uno dice, bueno, pues, el promedio es como una buena noción, este, de curvatura, más o menos, me va a decir más o menos cómo se curva, K1 más K2, que esta es la que le llaman curvatura media. Y luego, uno puede decir, bueno, yo, a mí sí me interesa, por ejemplo, el signo quizás de la curvatura, ¿no? Porque fíjense que esta función de curvatura lleva también un signo, ¿no? Si me regreso aquí a la curvita, pues, no es lo mismo que mi vector apunte para acá, ¿no? Que apunte para acá. Entonces, esta noción de curvatura lleva un signo, ¿no? Tiene un menos o un más dependiendo de qué este, de qué lado está de mi curvita. Entonces, así mismo, también en el caso de la superficie, pues, tengo signos, ¿no? Dependiendo de cómo esté apuntando ahí la curvatura de cada curvita. Entonces, a lo mejor de repente sí me interesa cuál es el signo, ¿no? Si mi superficie se curva así o si de repente se curva así y luego se curva para acá, ¿no? Entonces, una noción que respeta ese tipo de cosas, pues, es no el promedio, sino el producto, ¿no? Por ejemplo, K1 por K2. Esta es la que se llama curvatura gaussiana en honor a Gauss. Entonces, sí, ahí hacemos un poquito de trampa. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Más o menos todo bien? Se ve bastante bien. Hay como bastantes piques en el ojo, ¿no? Cuando dijiste que poníamos muchas curvatorias y luego el promedio dije, no, ¿cómo vamos a sacar promedio en algo infinito? Sí, exacto. Sí. Y luego, este... Podemos hacer trampa porque, digamos, todo el conjunto de posibles direcciones, ya siendo un poquito así más formal, sería como un circulito aquí, ¿no? Que, digamos, en términos matemáticos es compacto, es lo que se llama un compacto y entonces sí puedo sacar ahí como el mínimo de la función de las curvaturas estas de las curvas y el máximo de la función de las curvaturas de las curvas, ¿no? Y luego, la verdad es que también me enojé con la curvatura media porque dije, eso pues pierde mucha información, ¿no? O sea, seguro... Sí, o sea, si tienes como dos picos que, bueno, están igual de altos en curvatura, bueno, si el medio y el... Bueno, si el máximo y el supremo se eliminan, no, el mínimo y el máximo se eliminan, pues ya, ¿no? Valió que eso. Entonces, dije, no, y ahora estoy como tratando de asimilar en mi mente la gaussiana, pero todavía no me enoja, creo que estoy feliz con esta todavía. Sí, ha sido totalmente, la curvatura media es súper débil, súper, súper débil, pero es curioso porque es suficiente para caracterizar las superficies en muchas situaciones. Por ejemplo, está el caso de las llamadas superficies mínimas, ¿no? Que son las que tienen curvatura media igual a cero y resulta que estas, al menos, por ejemplo, en R3, puedes dar una lista completa así de cuáles son y son las que aparecen en términos físicos como si tú agarras alguna estructura así de alambre, ¿no? Haces una figura de alambre y la metes en jabón y ahora la sacas y te fijas como que hacen las burbujas, pues vas a ver ahí como alguna superficie, ¿no? Que como que encierra esa estructura de alambre que tú hiciste. Esa superficie hecha de jabón tiene curvatura media cero. Entonces, también es, aunque es súper débil la curvatura media, sí, efectivamente, es suficiente para caracterizar la superficie en un montón de casos, que es así algo que a mí me voló la cabeza también muchísimo. La tengo volada en este momento. Sí. Yo tengo que confesar. Porque ves que uno ve la definición y la verdad es que sí se ve muy débil. Sí, súper débil. Y ahorita que me dices eso que es suficiente para clasificar, ¡buah! Sí. No, yo tengo que confesar que esto, lo vi cuando vi mi curso de geometría diferencial en la licenciatura y yo creo que nunca más había vuelto a ver así con calma estos temas. O sea, ahorita que lo estás platicando, Chucho, está fantástico, ¿eh? Fantástico. Sí, es bien divertido, sí, sí, sí. Y bueno, digamos, se puede, o sea, como matemáticos, pues somos así de que siempre lo queremos generalizar así a más dimensiones y demás, ¿no? Y ahí es donde empieza la locura porque hay un montón de posibles generalizaciones de esta idea. Quizás como la más fácil, ¿no? Es la que le llaman la curvatura seccional, que es como una extensión de esta idea de la curvatura gaussiana. Porque, digamos, tengo ya un espacio ahí de dimensión, la que ustedes quieran, y no lo voy a poder dibujar, obviamente, ¿no? Pero quizás pensemos en algo de dimensión 3 y entonces estoy parado ahí en un espacio de dimensión 3, ¿no? Y entonces ahora ¿cómo doy una noción de curvatura ahí pues razonable, ¿no? Y entonces otra vez somos súper tramposos y decimos, a ver, me voy a fijar en dos posibles direcciones, ¿no? Este, V y W. Y entonces, estas direcciones V y W, ¿no? Pues puede empezar a tirar curvitas que tengan esta dirección, pues una combinación de estas dos direcciones, ¿no? Como algo así como V más W y la voy variando, ¿no? Esas direcciones, pero desde V y hasta W no más. Entonces, dentro de mi espacio de dimensión 3 o dimensión N, pues esto me define una superficie, ¿no? Las posibles direcciones que yo puedo tirar aquí entre V y W, pues esto me define aquí como una cierta superficie. A la cual, pues por supuesto, ya le puedo calcular la curvatura gaussiana, ¿no? Y entonces, esto es lo que decimos, ah, bueno, entonces esto es la curvatura seccional, ¿no? En la dirección del plano generado por V y W, ¿no? Y entonces otra vez como que puedo preguntarme, a ver, pues en este plano tengo tal curvatura y en este otro plano tengo tal curvatura y demás, ¿no? Y entonces otra vez puede decir uno, bueno, ¿qué hago? ¿Le saco un promedio o saco ahí como un producto, ¿no? Por ejemplo, el promedio es lo que se llama la curvatura de Richie también, ¿no? Digamos, lo que sería como análogo a la curvatura media, este, análogo a la curvatura media en este caso, se llama la curvatura de Richie, ¿no? Que es como en lo que me he estado centrando así en los últimos años de mi vida, que también es súper, súper débil en algunas cosas, pero en otras cosas es así monstruosa. Por ejemplo, controla cómo cambia el volumen de las esferas en tu espacio, ¿no? Si uno se fija así como estoy parado ahí en algún puntito este P y me fijo como en una bolita de algún radio, ¿no? Este, digamos, y ahora esta bolita me la quiero llevar a otros lados de mi espacio, ¿no? La quiero trasladar a otros lados de mi espacio, a lo mejor acabo aquí en un puntito Q, no sé, ¿no? Este, pero a la hora de que yo hago eso, ¿no? Este, si yo me fijo en la misma bolita o en una bolita del mismo radio ahora en Q, pues puede ser que sea distinta, ¿no? A lo mejor la bolita se vea este como un poco más chiquita o un poco más grande, entonces la curvatura de Richie controla eso de ahí, controla qué tan más grande o qué tan más chica se ve mi bolita este, de radio R respecto a la que yo moví desde otro, desde otro lugar, por ejemplo. Súper, súper. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿O todavía, todavía, este, seguimos en esta pregunta? Como ustedes me digan. A ver, entonces la siguiente pregunta te toca a tiarilín. Estoy casi seguro, sí. Ahí va, ahí va. Sí. ¿Dónde crees que radica la belleza y o la importancia de la curvatura? Este, quizás la belleza, bueno, a mí lo que se me hace muy, muy bonito es que es como una, es como un objeto como muy natural, como muy sensato, yo diría, ¿no? Como es una pregunta súper natural, decir, ¿cómo, cómo distingo este objeto que tengo aquí de este otro objeto que tengo acá? y uno empieza a ver como las posibilidades de cómo le hago y, pues, sí, por ejemplo, uno llega, pues, a la topología, ¿no? De decir, ah, bueno, a ver si tiene un hoyo acá o a ver si lo deformo, si me lo puedo llevar en el otro objeto. Uno empieza a tratar de sacar todas las posibles ideas, ¿no? Como para decidir esto. Y como que la curvatura es la idea más como tonta, digamos, en ese sentido, porque es como lo más ingenuo. Es como decir, bueno, pues, son distintos y son distintos, ¿no? Si cuando me paro en un punto y me fijo así con lupa cómo se está doblando el objeto y veo lo mismo de este lado, pues, entonces, sí son el mismo, ¿no? Y si no veo lo mismo de este lado y de este lado, pues, entonces, no son lo mismo. O sea, como que se me hace una idea muy ingenua, ¿no? Muy, este, muy natural. Yo creo. Sí. Muy básica. Muy básica, sí, sí, como súper, así como es algo que alguien como muy machetero, así como que no es como tan brillante o así como yo, diría, pues, es lo que yo voy a hacer, ¿no? No se me ocurre así nada especial, pues, es lo que voy a intentar, ¿no? Entonces, se me hace muy bonito eso, eso por un lado, como que es algo muy natural, muy ingenuo. Y luego, también se me hace muy padre que, pues, ya, claro, digamos, con el desarrollo del tiempo y de las herramientas y de las ideas, resulta que es un área donde se conjugan un montón de otras áreas, ¿no? Como que a veces los geómetras necesitan echar mano de la topología, ¿no? A veces necesitan echar mano de la probabilidad, como en tiempos así muy recientes, necesitan echar mano del análisis, así, necesitan integrar, necesitan derivar y este, como que es algo que, que, insisto, es como muy ingenuo y decir, bueno, no me sale mi problema, no le estoy entendiendo, pues, ni modo, voy a agarrar de acá, voy a agarrar de acá, voy a agarrar, este, todo lo que me sirva lo voy a, lo voy a intentar utilizar, ¿no? Entonces, esa parte se me hace súper, súper bonita, ¿no? Y, digamos, la importancia se me hace como que es un área muy clásica, no es un área muy genuina, pues, digamos, en todas las áreas importa como clasificar los objetos, ¿no? Si estoy hablando de álgebra, me importa clasificar, no sé, grupos tal vez, ¿no? Como ciertas estructuras algebraicas que cumplen algunas relaciones y así. Es una pregunta súper natural y el tema central de la curvatura es exactamente eso, ¿no? Como la idea súper idealista de, me encantaría dar una lista de todos los posibles objetos geométricos, ¿no? Ese es como el gol utópico que por supuesto nunca podremos lograr, pero ese es el gol utópico del estudio de la curvatura, como me encantaría saber cuáles son absolutamente todos los objetos geométricos. Súper, aparte como tú dices, ¿no? Es una idea tan básica y al mismo tiempo tan fundamental que no aparece solamente en la geometría diferencial, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, a lo mejor de manera más reciente respecto de cómo se desarrolló geometría diferencial, pues aparece también en geometría más, con un sabor más combinatórico, ¿no? No tan suave, no tan diferenciable, sino más, más este, como, sí, sí, más combinatórico justamente, ¿no? Sí, sí, totalmente, incluso este, ahora en estos años recientes, bueno, digo recientes, tipo 2005, más o menos, este, pero está padrísimo porque resulta que también tiene injerencia como en temas como de economía y ese estilo. Hay un problema muy famoso que se llama el tema del transporte óptimo, ¿no? Que me dice este, es unidad de Munch, de hecho, si quieren se las platico rápidamente, esto es como de Munch, tipo 1600 también, espero no, no equivocarme, pero el problema es igual también así súper ingenuo, ¿no? Como dice, tengo aquí una pila de arena, hay una masita de arena, este, y me la quiero llevar para acá, ¿no? Me quiero llevar mi masita de arena para acá, este, y lo quiero hacer con el menor costo, ¿no? Como que tengo aquí una función de costo, este, que me dice, bueno, a la hora de que tú te llevas cada granito de arena aquí, este, en esta pila, te lo llevas a esta otra pila, te va a costar tanto, ¿no? Tengo esta función de costo que me dice eso, ¿no? Entonces, la pregunta de Munch era, pues, ¿cómo minimizo el costo, no? Ya en términos así más modernos, diríamos, este, así como alguien que esté familiarizado con probabilidad, diríamos, ah, bueno, tengo una densidad de probabilidad de este lado, me la quiero llevar a otra densidad de probabilidad de este lado, ¿no? Como que tengo aquí como una mu y una nu, y tengo una cierta función t, como aquí de, si quieren, como de R3 en R3, ¿no? Que, aquí esta es la notación de probabilidad, pero, si no se la saben, no se espanten, nada más quiero decir, esta función t se lleva a la masita mu, a la masita nu, ¿no? Pero quiero minimizar el costo, tengo alguna cierta función de costo, ¿no? Y eso se traduce en como decir, bueno, voy a minimizar, pues la integral, voy a minimizar el costo de llevarme un puntito x a un puntito t de x, ¿no? Respecto a la masita mu, ¿no? Aquí en R3, y quiero minimizar este costo, ¿no? Quiero encontrarme el ínfimo sobre las posibles t que hagan esto. Que este es el que le llaman el problema de transporte óptimo clásico, digamos, ¿no? Ahora, esto está así, igual me voló la cabeza muchísimo, ¿no? Porque dependiendo de cómo es tu espacio, por ejemplo, yo aquí puse R3, pero pues puedes poner otra cosa, ¿no? Puedes poner una ciudad y pues puedes poner que hay edificios, ¿no? Y entonces los edificios obstruyen los posibles transportes que tú puedes hacer, ¿no? Si tengo aquí, por ejemplo, una montaña o algo así y yo tengo mi masita por acá y me la quiero llevar para acá, pues que es más barato, llevármela así, por ejemplo, ¿no? Rodear la montaña o llevármela encima de la montaña y hacer una travesía así súper extrema y ya llegar para acá, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, si hay obstáculos por ahí en mi espacio, pues cambia, cambia la solución del problema de transporte óptimo. Esto, a posteriori, pues tiene que ver mucho con la curvatura, ¿no? Porque igual, ¿qué son las montañas? Pues en lugares donde mi espacio se está curvando muchísimo, ¿no? ¿Qué son los hoyos? Por ejemplo, si hubiera precipicios, pues en lugares donde mi espacio se está curvando muchísimo, pero en un sentido negativo, ¿no? Entonces, así una idea que es súper, súper genial de Villanee, Loth y Sturm. Villanee es uno de los ganadores de la medalla Fields, por cierto, así como el premio máximo de las matemáticas es que esta solución del problema de transporte óptimo, al menos como en ciertos espacios, está completamente determinada por cómo es la curvatura de tu espacio, cómo es la curvatura de hecho de Richie de tu espacio. Entonces, así como, así la curvatura sale en todos lados, ¿no? Un problema que es como inicialmente de economía, o sea, cómo me llevo así mi producto a otro lado gastando lo menos posible, resulta que tiene una solución totalmente de curvatura, ¿no? Eso, no sé, a mí se me hace increíble. Súper, súper. Súper chida. Y no, o sea, así como lo platicas, claro que tiene sentido. Yo creo que es como algo bonito de este tema, ¿no? O sea, de verdad que se puede visualizar y es algo muy intuitivo, ¿no? O sea, yo no creo que uno necesite estudiar ninguna licenciatura para entender que es una curvatura, pues, ¿por qué no las conoce en la vida, ¿no? Exacto, sí, te la encuentras en todo. Eso está muy coro. Exactamente, sí, sí, totalmente. Y ahorita que mencionabas de Vilani con la medalla Fields, también está Alesio Figali, le dieron hace cuatro años la medalla Fields que también justamente trabaja en estas cosas de transporte óptimo, entonces parece que es un problema de lo más prestigioso además. Sí, es padrísimo, es como un problema que aparte ha dado muchísimos frutos, como que inició con una idea igual, así pues súper ingenua, y ahorita ya es un monstruo, ¿no? Así con mil millones de aplicaciones a la geometría, a las ecuaciones, a la economía, entonces sí, es un problema así que da muchísimo de qué hacer. Yo tengo una pregunta bien personal, Chucho, y es ¿cuándo te enamoraste con estos temas? Fue curiosísimo, la verdad, porque yo honestamente nunca he sido así muy bueno, muy brillante, en la carrera de, vamos, mis compañeros pues me llevaban de calle, y tuve compañeros así de la Olimpiada de Matemáticas que, pues que todo le salía así rapidísimo, ¿no? Y así como que los exámenes los acababan así en media hora y demás, pero curiosamente todos, como que, o todos ellos se fueron a temas más, a otros temas, ¿no? Por ejemplo, ecuaciones, ecuaciones diferenciales, otros fueron más algebristas, otros más como de combinatoria y demás, y como que lo que sobraba era la geometría diferencial, básicamente, o sea, como que en mi generación no hubo muchas personas muy interesadas en la geometría diferencial, y entonces yo dije, bueno, si, así como un poco egoístamente, si quiero destacar igual que ellos, pues tengo que aprender algo que, que no sepan bien ellos, porque entonces, si no, siempre voy a estar compitiendo. Tienes que competir con ellos. Sí, 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 y entonces yo dije, bueno, pues cuál es el tema que no le interesa casi a nadie ahorita, ¿no? Y pues vi este tema, déjame tener diferencial, y entonces, pues ya dije, bueno, pues voy a tomar un curso que lo tomé con, con Ana Irene Ramírez Galarza, que bueno, ya se retiró hace unos años, este, pero, tiene varios libros, tiene uno de que, tiene un montón de cosas, y es, es súper linda esta maestra, y gran maestra, este, realmente, y pues ahí ya me enamoré, o sea, caí así como, como gorda en tobogán, como dicen, así como, ah, está padrísimo esto, y este, y a partir de ahí, este, no sé que sería como quinto o sexto semestre de la carrera, pues dije, no, esto está padrísimo, quiero, quiero saberle más. Bueno, me acaba de surgir otra pregunta incómoda, ¿sí lograste esquivar, hacer rivalidad con tus amigos? No, realmente. O sea, se andan metiendo en tus temas. Este, pues, sí y no, digamos sí, porque en realidad la rivalidad ya se convirtió como en colaboración, ¿no? Este, como que al final de cuentas, pues todos terminamos como en la misma carretera, ¿no? Como de decir, este, pues claro, lo que importa es como más, pues, estar bien, ¿no? Tener un tema que nos apasione, este, si podemos ayudarnos a entender las cosas entre los dos, o entre los tres, o entre los que sean, pues eso es mucho mejor y más divertido que pelearnos. Peleando uno solo. Sí, exacto. Entonces, digamos, sí, este, en el sentido de que ya no hubo rivalidad al final, ¿no? Este, yo siempre he sido como un poco privilegiado de poder estar ahí entre todos ellos que son muy brillantes y que me han ido enseñando un montón de cosas. Qué bonito. Este, Luis Jorge, te toca la última pregunta porque yo ya hice varias que no estaban en la lista, obviamente varias ilegales. Sí, ok, no está bien. La última pregunta dice es, ¿nos podrías decir algún dato curioso de la curvatura? Sí, este, hay algo que a mí me sigue rompiendo la cabeza muchísimo y que es, digamos, déjenme platicarles rápidamente, la curvatura seccional se considera como el tipo de curvatura quizás más restrictivo de todas estas que les platiqué y más o menos en general. Es como el que restringe más las cosas. Controla, por ejemplo, cómo se ven los caminos que minimizan la distancia entre los dos. dos puntos. Por ejemplo, imagínense una esfera. Tengo como una esferita aquí. Esta esfera tiene curvatura seccional positiva. ¿A qué me refiero? A que yo me paro como en cada puntito y empiezo a tirar mis curvitas, ¿no? Para ver cuál es la curvatura en cada una de ellas. Y esas curvitas, pues, siempre se ven como círculos máximos, ¿no? Entonces, siempre se curvan igual en todas direcciones, y no tienen como cambios así como este estilo de puntitos como de inflexión, digamos, ¿no? Entonces, tienen siempre el mismo signo, esas curvaturas. Entonces, este objeto tiene curvatura positiva, digamos, ¿no? Pero si se imaginan algo así como una especie de silla de montar, ¿no? Como una cosa como así. Este, algo así, ¿no? No sé si lo alcanzo a dibujar muy bien, ¿no? Pero como una cosa de este estilo. Aquí las curvas se curvan distinto en algunas direcciones. Tiene curvatura negativa. Por ejemplo, esta curvita se curva así, pero esta otra curvita se curva en la dirección contraria, ¿no? Entonces, aquí la curvatura seccional es negativa. Y estos dos objetos son completamente distintos a nivel geométrico. Por ejemplo, aquí los caminos más cortos entre dos puntos, por ejemplo, si yo quiero ir de aquí a acá, este, me puedo ir por acá, por ejemplo, ¿no? Y llego ahí, me puedo ir por acá, por ejemplo, y llego sin problemas, ¿no? Me puedo ir por acá, así por atrás, y llego sin problemas también, ¿no? Mientras que en el otro espacio, si yo hago así como algo mal, si alguien me dio mal la dirección y me voy por un camino que no era, me puedo ir por acá y bla, ya me fui para acá, ¿no? Y a lo mejor si yo tenía que ir para acá, ya jamás llegué, ni por error, ¿no? Entonces, luego a mí me gusta decir que la curvatura positiva es buena si eres muy romántico, porque si dejas de ver a tu novia o novio o pareja, este, uno se va para acá y el otro se va para acá, eventualmente se vuelven a encontrar, mientras que si vives en curvatura negativa, pues tienes que ser súper valiente, porque si lo dejas de ver o la dejas de ver, ya jamás se volvieron a ver nunca en la vida, ¿no? Entonces, este, digamos, hay muchas diferencias a nivel este geométrico de la curvatura positiva y de la curvatura negativa, ¿no? Entonces, como que la primera intención de los geómetras es decir, ah, ok, bueno, siendo que son como mundos tan distintos, este, vamos a tratar, pues, de dar una lista de cada uno de los espacios que tienen, por un lado, curvatura positiva y por otro lado, curvatura negativa, ejemplos de curvatura negativa hay para aventar, así hay muchísisísísísísísísísimos, ¿no? Hay así una infinidad gigante, y no solo una infinidad, sino que hay una variedad así grandísima de ejemplos. En curvatura positiva, y es algo que yo jamás he entendido y creo que no se entiende muy bien en general, es que esencialmente solo sabemos seis ejemplos. Y a partir de esos seis ejemplos se construyen todos los ejemplos que conocemos que no son muchos tampoco, ¿no? Entonces es como, y de hecho, digamos, arriba de dimensión 24 se conocen todavía menos ejemplos de espacios con curvatura seccional positiva. Y es algo como que a mí me rompe la cabeza, es como, bueno, primero, pues, ¿por qué? O sea, como que, ok, sí entiendo que la curvatura seccional es algo así muy restrictivo, pero no parece muy difícil construir como espacios de curvatura positiva, ¿no? Si uno se imagina, se empieza a imaginar, como que no parece realmente muy difícil salir con un ejemplo. Y luego es como, ¿y por qué en dimensión 24, ¿no? O sea, ¿por qué a partir de dimensión 24 cambia la situación? O sea, como que yo me imagino también en mi cabeza y digo, bueno, claro, no me puedo imaginar la dimensión 24, ni 25, ni 26, ni nada, pero tampoco parece así muy difícil, ¿no? Como decir, bueno, pues una forma ahí así como que, este, que no cambie mucho, ¿no? Como que sea cerrada y como que en todos lados se curve más o menos igual y demás. Resulta que hay bien poquitas formas de hacer eso, ¿no? Insisto, o sea, como las, las únicas formas de hacer eso son como seis formas y no se conoce ninguna más. Entonces eso es algo así que siempre me ha parecido completamente extraño y antiintuitivo, y además del hecho de que no podamos ni probar que esas son todas, ni probar que este, que no son todas, es así como que, qué está pasando en la geometría, ¿no? De hecho hay una conjetura muy famosa, ¿no? Que quizás aquí ya necesito un poquito de términos ligeramente más técnicos, pero espero poderme dar a entender. Digamos, me fijo en la esfera de dimensión 2, que es este objeto que puse acá. Este tiene curvatura positiva, ¿no? Ahora me voy a fijar en un producto de esferas, me voy a fijar en S2 por S2, ¿no? Pregunta, ¿será que puedo hacer que esto tenga curvatura positiva? No sabemos. O sea, no sabemos si un producto de esferas tiene curvatura positiva, lo cual es así como una completa vergüenza para la geometría diferencial. No sé, es así como muy raro, ¿no? Hay cosas... Sí, suena muy fuerte esa onda. Sí, es así como completamente como, ¿por qué, no? O sea, como un producto de esferas es lo más razonable que puedes pensar y no sabemos, ¿no? Sí, se me figura como este problema clásico de topología algebraica. Ahorita que dijiste que es una vergüenza para la topología diferencial, yo diría que es para los geometras, para la geometría diferencial, yo diría que es para los geometras, pero en topología algebraica está este problema clásico de que no se conocen todos los grupos de hemotopía de las esferas, de S2, por ejemplo, ¿no? Bueno, de las esferas en general, salvo la de dimensión 1, son los invariantes más básicos de topología algebraica en algún sentido, y la esfera, digamos, la de dimensión 2 es el objeto más sencillo en algún sentido, que no es completamente trivial y no se conocen, Entonces, ha de ser como el análogo a esto, yo creo. Exactamente, sí. De hecho, es curioso, el que fue uno de mis asesores de doctorado, yo tuve dos, Fernando Galás García, que ahora está en Inglaterra, que si está viendo esto, le mando un fuerte abrazo, y Oscar Palmas, que está acá en la fac de ciencias del UNAM, que también le mando un fuerte abrazo, si está viendo por casualidad. Una vez Fernando me contó que en su tesis doctoral, justamente de repente por ahí salieron cosas de curvatura y demás, y uno de los sinodales era físico, y entonces como que no se convencía del argumento, y como que decía, no, como que esto está mal, y no sé qué, él dijo, a ver, no, 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 Fernando, a ver, a mí explícame, a ver, por ejemplo, en un ejemplo así, agárrate, no sé, S2 por S2, ¿por qué tiene curvatura positiva? Y entonces Fernando luego fue así como, pues no te puedo explicar, porque eso es una conjetura abierta, este, de hace como 300 años, ¿no? y entonces este sinodal decía, es que no es posible, no es posible que esto sea una conjetura abierta en geometría, pero, pero sí, digamos. que buen dato, que buen dato, la verdad es que sí, definitivamente este, muy buena respuesta a la pregunta esta de un dato curioso, y bueno, yo siento como que esta charla también, perdón, yo siento que esta charla también se ajustaba a conociendo áreas, ¿no? Siento como que también respondiste todas las preguntas de la otra serie de entrevistas. Esto es súper chico. Ya hicimos combo. Sí, justamente. Muy bien, pues se acabaron las preguntas, se acabaron las preguntas que teníamos en el guión, y no sé, ¿quieres decir algo más, Chucho? Este, pues nada, que si tienen alguna curiosidad por entrarle como a la curvatura y la geometría, que sí lo hagan, al principio es súper intimidante, como que no se entiende nada, y es mucho cálculo y análisis y geometría, perdón, y álgebra lineal, y demás, este, pero poquito a poco ahí, si uno le va macheteando, se va, se va entendiendo, y es padrísimo, entonces si alguien tiene como la curiosidad, sí, entrenle, siempre nos hacen falta geómetras con perspectiva nueva, este, y ya nada más pues decir que, que muchísimas gracias por la invitación, me siento súper halagado, de verdad, de poder platicar con ustedes, y este, y pues nada más, muchísimas gracias. Gracias a ti, Chucho, muchas gracias por estar aquí. Question, question. Este, perdón, perdón, este, hiciste un comentario, y la, hay preguntas obvias que vienen después del comentario, ¿no? O sea, invitas a la gente a que abrace tu área, entonces, bueno, ¿cuáles son los prerequisitos, si qué es lo que tienen que ir leyendo, qué clases tienen que ir tomando, qué libros les recomiendas, qué videos, qué onda con, ¿cómo se dice? Por ejemplo, para esta parte de geometría diferencial, como que los dos prerequisitos así naturales son cálculo y álgebra lineal, ¿no? Esos son como los dos, pero pues es así como, digamos, estos dos prerequisitos son prerequisitos de toda la carrera, ¿no? De matemáticas y casi que de toda la carrera de física y de un montón de cosas, ¿no? De ingenierías, o sea, como que si sabes estas dos cosas, que son tronco común de casi todas las ciencias básicas, pues yo creo que sí se puede entrarle, no creo que se necesite mucho más que eso. Súper. Entonces no más el valor. Sí, la valentía, sí, sí, entrarle así como este con escudo y con así de, ah, así de aguantar así los trancazos. Pero eso también es requisito para ti, toda la licenciatura. Exacto. Casualmente. Y para el campo laboral, ¿no? Para la vida. Exacto. Sí, no, es un área que es muy noble en ese sentido. No, no requiere al principio tantas cosas. Súper. Pues, no sé, Arilín, ¿quieres decir algo más? No, ya acabamos con las preguntas legales, yo ya me eché muchas extra, yo, I'm done con mis preguntas. Sí, este, muchas, muchas gracias, por dejarnos invitarte, bueno, no, no es que necesitábamos permiso para invitarte. al contrario. Necesitábamos que aceptaras para que estuvieras aquí. Entonces, más bien, gracias por, por aceptar estar aquí. Este, aparte, ya estoy segunda vez aquí en el InSmart World, porque saliste en los videos de qué son las matemáticas. Muchas gracias, porque yo invité a muchas personas y muchas no me contestaron. tú, 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 Ah, bueno, no, para mí esto es un honor realmente muy grande, de verdad, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Este, la verdad es que me encantó tu charla, como que sí, era lo que esperaba y lo que quería, una charla de divulgación. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. ¿Tú quieres agregar o ya vais? Voy a, voy a, voy a hacer algo muy chistoso y es que voy a hablar de la siguiente charla que va a ser el jueves. Mañana no tenemos entrevista, pero sí el jueves y el jueves de hecho voy a hablar yo. Voy a hablar de que son los sólidos platónicos. Voy a hablar de estos objetos geométricos justamente súper clásicos y bueno, ojalá que les guste la charla. Yo quiero, quiero pensar que la charla el jueves, digo, la de, la de Chucho estuvo genial y la de, la de este, el jueves voy a intentar que sea como así lo más general e intuitiva y visual posible, así para un público súper, súper amplio. Espero que sí me resulte. Sí. Si no, una disculpa desde ahorita. Ya, ya que estés hablando de esto, así no, vas tú, vas tú. No, perdón, Irina, adelante. Ya se me olvidó, Chucho. Yo, yo quería decir que vean las otras charlas de esta misma serie, porque están buenísimas. Por cierto, hay un abrazo a Adrián González, este, que yo estuve en la prepa con él y ya ahora es un monstruo de las matemáticas. Este, me encantó su charla. Entonces vean, vean todas las otras charlas también, este, igual una que me gustó fue de Yuriko Pitonés, que no tengo el gusto de conocerla en persona, pero se me hizo padrísima su charla. Entonces vean también esas que están buenísimas. Yo creo que todas han estado demasiado buenas, demasiado buenas la de Chada y la de Sonia. Este, bueno, ya me acordé de lo que iba a comentar ahorita que dijiste de las otras charlas. En nuestro primer blog de qué es y qué dice, como que vimos varias cosas, vimos modelos epidemiológicos, vimos los axiomas de Sermelo Franken y Terema de Incompletitud. Y entonces para esta sección de qué es y qué dice, tratamos de tener temas más, más aterrizados, más de divulgación, pues para un público más general, ¿no? Entonces si ustedes están en estudiando en la universidad y les gustan estos temas, pues sepan que la charla, tanto la de hoy como la de las, la del jueves, pues incluso la jueves va a estar todavía más aterrizada, ¿no? O sea, para que la vea gente de prepa, para que la vea cualquier persona que habita este planeta y habla español, puede ver estas charlas, porque estas charlas están planeadas para eso, ¿no? O sea, ahora sí busqué temas sencillos. Este, no sé, o sea, terminaste a tiempo y ya con el choro ya nos fuimos, ya nos estamos extendiendo. Entonces, gracias a todos por estar aquí, Chucho, mil gracias de nuevo, Jorge, gracias de nuevo siempre, porque me encanta que estés aquí y prepares los bandos. A ver. Y pues bueno, si ya no hay nada que decir, acabamos este, esta transmisión. A todos los que han estado comentando, mil gracias. Amo leer sus comentarios. Y pues nada. Ah, fuentes para la curvatura. Se parece a lo que yo había preguntado. Bueno, ¿qué es tu bibliografía? Bibliografía, este, así un poco más aterrizada. Déjenme pensar en un, en un librito. Sí hay, no, no tengo a la mano ahora el, el título, pero lo que hago es que se lo doy a Arilín, ¿no? Y a lo mejor que por ahí. Como comentario. Sí, 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 exacto. Sí, la dejo en la descripción del, del enlace, pero el nombre, el pronombre, no, no, no quiero que me contachen de piratería. El pronombre. Sí, el nombre. La referencia. No, no el enlace. Sí. Si no me censuran mi canal. Sí, exacto. Y les dejo, les dejo los datos que me pasé, Shoshu, se los dejo en la descripción del video. Va, perfectísimo. Pues bueno, es un poco. Estas preguntas están muy buenas, me van a ver. Parecer tienes aquí tus, tus fans viéndote. Un club de fans muy fuertes. Muchas gracias, invité a, invité a algunos amigos de, es que yo en mi tiempo libre juego Street Fighter, y, eh, invité a algunos amigos de, de esa comunidad, entonces creo que sí se dieron una vuelta. Muchas gracias a, a los que vinieron, hola. Eso debí de haberlo dicho en la presentación, que además eres, este, profesional jugando Street Fighter, o sea, si, no, no es broma, o sea, en serio eres profesional, ¿no? No tanto así, pero bueno, ahí le echamos ganas. Sí, 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 súper. Pues no sé, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Y bueno, el último comentario. Ahí nos vemos. Gracias. También tomamos sus comentarios. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye, bye. 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 ¡Gracias!